Comenzamos partida y un moreno loco se acerca a toda velocidad a mi torre, pero Nicolás el Tesla lo detiene en seco. Como si no viera un mañana, llega un moreno loco nuevamente a atacar y mi rival de desesperación comienza a llorar. Mi rival comienza a ciclar rapidísimo nuevamente al moreno loco y termino defendiendo con esta mega defensa. Otro moreno loco que corre y es detenido por Nicolás el Tesla. Hay que detener a la peli rosada con un meteorito, un ataque más que mi reina arquera alcanza a frenar. Copio la forma de juego de mi rival y mi espíritu corriente alcanza a contactar. Nicolás el Tesla evolución alcanza a sorprender a mi rival, consigue sacarme de ciclo, pero Leviathan se encarga de la amenaza. Un meteorito sin dudar para destrozar, se acerca un ataque cargado de habilidad y demasiadas tropas al puente, pero Nicolás el Tesla y Pancho lo logran destrozar. Nuevamente Nicolás el Tesla evolución se encarga de esta aterradora situación. Bola de fuego para presionar y muchas tropas me ponen en tensión. Mi rival protege con desesperación su lanzafuegos y manda otro moreno loco y por si fuera poco otra lanzafuegos al puente. Mi reina arquera se prepara para la defensa de esas pelis rosadas malvadas. Se acerca la última acumulación de la partida y Nicolás el Tesla se encarga de esta terrible situación. De esta manera mandamos al rival a la playa. ¡A verga, aviota, Brody! ¡Ey, Brody! Si quieres que juegue tu mazo déjalo en los comentarios y estaré haciendo un video jugándolo para ti. No olvides que dejando like y un comentario me ayudas muchísimo y recuerda seguirme para que no te pierdas nada de Clash Royale. Así que te espero en stream. ¡Suscríbete!